Estamos ante ya las puertas empezando el evento más importante que tiene la provincia de Oloro y probablemente el país con lo que es la natación. Hemos hecho un esfuerzo increíble por que este evento tenga la brillantez necesaria, como su nombre lo dice, es un campeonato nacional absoluto, es la copa arense en las categorías juveniles y es el festival infantil. Como ustedes están mirando, hay la presencia de más de 490 nadadores, 500 nadadores de todo el país y solamente el hecho de asumir la organización junto al Comité de París y a la dirigencia de Aurese Sporting Group es un reto. Pensamos salir adelante, estamos confiados en que sí va a tener el éxito necesario y que nuestro deportista y que el evento va a brillar a la altura que se necesita. ¿El dueño de casa con cuántas medallas pinta? Bueno, verdaderamente, como esta competencia es juvenil, nosotros estamos en un equipo en formación. Nosotros pretendemos que los resultados vayan poco a poco, que vayan creciendo. El equipo es muy joven, pero tiene muchas ganas, tiene muchos deseos y si en este momento, por ejemplo, los resultados no son al máximo es porque los niveles de preparación están enfilados a una preparación a largo plazo. No obstante, a eso sí tenemos aspiraciones con las principales figuras del club y sí vamos a cumplir los objetivos propuestos. Profe, ¿era lo que usted esperaba en su experiencia? ¿Todo el marco de deportistas, de público que ha venido acá, ¿era lo que usted esperaba o esperaba un poco más? No, verdaderamente, esta competencia, yo he estado las veces anteriores como participante, como invitado, y sí me ha impresionado el nivel de organización que ha tenido y el nivel de acogida que ha tenido. En este caso, también nosotros, ahora que estamos como parte de la organización, hemos asumido el reto. Por ejemplo, pensamos que como seres humanos tenemos errores que perfeccionar, tenemos cosas que tratar de mejorar, pero son las mínimas. Creo que en sentido general las cosas van a salir porque todavía estamos empezando como lo hemos planificado. Profe, ¿cómo se va a hacer la premiación? En términos de cada categoría, jornada diaria, ¿cómo se va a hacer la premiación a las finales? Muy bien, como son tres torneos, la premiación de los infantiles se hace por sumatoria de puntos al final de toda la jornada. En este caso, las categorías A1, A2, B1 y B2, que son 9, 10, 11, 12 años. Las categorías juveniles, que son las categorías juvenil A y juvenil B, 13, 14 y 15, 17 años, son premiadas según los eventos van pasando, pero la premiación se produce en horas de la tarde. En este momento se sacan los resultados preliminares. Incluso de ahí se sacan los 8 mejores, en este caso los 16 mejores tiempos para final A y final B, que le damos en la tarde. Y de ahí entonces se producen las prevenciones según los eventos que se vayan terminando. ¿Esto comienza enseguida, profesor? Ya, ya. Teníamos planificado que 9 puntos de la mañana relacara el primer evento. Y bueno, hemos tenido algunos inconvenientes desde el punto de vista técnico que son ajenos, quiero decirlo bien claro, ajenos a nuestra voluntad, pero bueno, vamos a empezar ya.